¡Ele, se ve! 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 Tenían sus objetivos claramente definidos. Una bollería, una botica y una casa de apuestas. ¡Jefe, jefe, Messi, Messi, yo estoy trabajando, venga! Criminales que estaban a punto de extorsionar a negocios en San Juan de Lurigancho para quienes habían personalizado explosivos. Siete sujetos en un mototaxi fueron intervenidos por la Policía Nacional en la Avenida Cantográn. Al inspeccionar la unidad, encontraron una bolsa con tres paquetes de pólvora rotulados con los nombres de comercios de la zona. Los sujetos intentaron negarlo todo, pero hasta el vehículo en el que viajaban, con una placa poco visible, los hacía sospechosos. Pollería, botica y casas de apuestas que habían sido seleccionadas por este grupo para buscar liderar la zona a punta de extorsiones. Según las autoridades, debido al gran territorio que abarca San Juan de Lurigancho, los delincuentes se han repartido sectores del distrito. Logramos ubicar los negocios para quienes iban dirigidos los regalitos de los extorsionadores. Dos de ellos aseguran que jamás les ha llegado alguna amenaza. Distorsión, me extraña. He comentado algo con mi hermano, no le he comentado nada. ¿No le he comentado nada? No le he comentado nada. Hermano, pues no preocuparme, no me querías decir algo. Sin embargo, la botica se ha vivido episodios similares previos. Sacaron toda esa información de la directa. Las autoridades han decidido redoblar la seguridad en dicha zona comercial ante un posible ataque de los demás integrantes de Lava.